Ojo a lo que está pasando en el Báltico, señoras y señores, estamos ante una inminente antesala de lo que puede ser una confrontación entre potencias. La OTAN le ha advertido a la federación que hará ejercicios militares a gran escala, según la información que se ha recogido en las últimas horas. Pero hasta ahí todo normal, lo que ha causado revuelo en redes sociales, ha sido la declaración de un vicealmirante de la Armada de Alemania. El personaje al que hago referencia es el vicealmirante Jean-Christian Kack, que dijo que los militares, los ejercicios militares, se centrarán en repeler un supuesto ataque ruso. Y ojo a lo que ha dicho el funcionario alemán a la federación. Dijo que está enviando la alianza, una señal a la federación sobre la vigilancia. Con nosotros no, dijo Kack a los periodistas en Berlín. Añadió que una posible disuasión creíble debe de agregar la posibilidad de un ataque. Han sido las declaraciones del funcionario de la Marina de Alemania al Kremlin. Pero avancemos y conozcamos un poco más a fondo quienes harán parte de este ejercicio a gran escala. Según el vicealmirante Kack, participarán unos 30 barcos y más de 3 mil tropas occidentales. Ha dicho en la rueda de prensa con los periodistas internacionales que la Marina estadounidense enviará a los ejercicios el barco Mesa Verde capaz de transportar y desembarcar hasta 800 marines. Estas maniobras se llevarán a cabo frente a las costas de Letonia y Estonia e incluirán ejercicios para garantizar la seguridad de las rutas marítimas a través del mar Báltico. Finlandia y los países bálticos dependen casi al 100% de las rutas del suministro marítimo a través del mar Báltico, enfatizó el vicealmirante. Señaló también que si se bloquea el corredor de Suwalki, por el que solo pasan dos carreteras y una línea del ferrocarril, entonces solo tendremos rutas marítimas por las que tendremos que abrirnos paso. Lean entre líneas aquí. Se está avisando que si Rusia llegara a bloquear el corredor de Suwalki, ¿tomarían el corredor marítimo a la fuerza? Tales declaraciones indicarían que la OTAN se estaría preparando para cualquier situación con la Armada de Rusia. Aunque esto es obvio y dicen militares del diario Avia.pro, Moscú hasta el momento no se ha pronunciado sobre estas declaraciones, pero algunos expertos dicen que Moscú no toleraría estas acciones, estos ejercicios a gran escala cerca de las fronteras rusas. En las maniobras de dos semanas de duración, que comenzarán el 9 de septiembre, participarán tropas de todos los países de la OTAN ribereños del mar Báltico. Además de Suecia, aspirante a adherirse a la Alianza Atlántica y del Norte, están presentes Canadá, Países Bajos, Bélgica y Francia. En los ejercicios se practicarán operaciones anfibias y ataques desde el mar contra objetivos en tierra. También el funcionario de la Marina Alemana, CAC, detalló que la Marina del Norte enviará a los ejercicios el USS Mesa Verde, un buque de más de 200 metros de lora diseñado para transportar y desembarcar infantes de marina en una escala de 800 unidades de asaltos anfibios. Asimismo, el vicealmirante indicó que garantizar la seguridad de las rutas marítimas a través del Báltico será una de las tareas más importantes de los simulacros. De otro lado, se conoce de nuevas arremetidas aéreas de las AFU a las provincias de Belgorod. Se conoce el deceso de una persona y varias lesionadas, y se conocen de acciones realizadas por las fuerzas AFU con municiones de racimo Adoniex. Hay varios lesionados y daños en infraestructuras públicas y civiles por parte del Ministerio de la Defensa de Rusia. Se ha dicho que han derribado más de 20 drones ucranianos en diferentes puntos de la línea del frente, así como se habla de Krasnodar y la península de Crimea. Los equipos de defensa aérea destruyeron 12 vehículos aéreos no tripulados ucranianos en las zonas de las localidades de Trudovskoye, Kadema y Klinavoye en la República Popular de Donetsk. Además, fueron destruidos dos proyectiles HIMARS y un misil antirradar HARM. Y también reportan la neutralización de varios proyectiles de fabricación norteamericana. Según los canales de vigilancia ucranianos, Kribo y Rok fue alcanzado con misiles de crucero. Se registraron explosiones y lanzamientos de cohetes en la zona de armacenes de armas de la 17ª Brigada de la Periferia Occidental de la ciudad, así como cerca del aeródromo local en Ucrania. Probablemente indican expertos que los ataques con sistemas de misiles tácticos, probablemente estas acciones se hubieran realizado con ataques con sistemas de misiles tácticos, aunque hasta el momento no han habido declaraciones oficiales al respecto. El norte anunció un nuevo paquete de ayuda militar en el que estaría previsto enviar municiones con uranio empobrecido para el ejército de Kiev. El paquete de ayuda militar ocina entre 240 y 300 millones de dólares, según fuentes del gobierno del norte. El presidente Vladimir Senesky ha asegurado este sábado que las tropas de Kiev siguen avanzando en su contraofensiva contra las fuerzas rusas, contradiciendo un poco lo que en las últimas horas algunos funcionarios occidentales habrían dicho de que Ucrania avanza lentamente. Según Senesky, han recuperado una docena de aldeas en los tres meses de contraofensiva, pero ningún asentamiento importante. Las fuerzas ucranianas están avanzando a pesar de todo y sin importar lo que digan. Nosotros estamos avanzando y es lo más importante. Estamos en movimiento, escribió Senesky en Telegram. Escuchen bien porque el representante permanente adjunto de la Federación Rusa ante la ONU. Dmitry Poliansky expresó su preocupación por el que siente riesgo de un enfrentamiento militar directo entre la Federación y la Alianza. En su opinión, la OTAN está fuertemente implicada en el conflicto ucraniano y su papel puede ser mucho más que el simple suministro de equipos. Estas declaraciones se producen en un contexto de empeoramiento de las relaciones entre Rusia y Occidente. Los comentarios de Poliansky reflejan demonios crecientes de que los proyectos regionales pueden salirse de control y conducir a una crisis internacional más amplia. De otro lado, escuchen bien porque la Fundación Nobel rectificó a última hora y no invitará al embajador ruso a la entrega de los premios. La Fundación Nobel no invitará a los embajadores de Rusia, Bielorrusia e Irán a la gala de entrega de estos galardones en Estocolmo, en contra de lo que había dicho o anunciado previamente el presidente Vidar Helgensen. La decisión de la Fundación Nobel de invitar a todos los embajadores a la ceremonia de entrega de los premios Nobel en línea con la práctica previa ha provocado fuertes reacciones. Ha destacado la organización en un comunicado emitido este sábado. Tras la invitación que se produjo después de que dichos embajadores fueran excluidos el año pasado, tras la invitación rusa de Ucrania, se hallaba el razonamiento de que era importante y correcto tratar de dar el máximo alcance posible a los valores y mensajes que representa el premio Nobel, argumentaron. Sin embargo, las reacciones de Suecia al anuncio habría realizado el jueves el presidente de la Fundación, ensombrecieron por completo el mensaje ha indicado el comunicado y por ello el Consejo de la Fundación ha decidido repetir la excepción práctica del año pasado y excluir a los embajadores de los países mencionados a la ceremonia en Estocolmo. El viernes, el embajador ucraniano en Suecia y los líderes de varios partidos suecos habrían advertido con boicotear la ceremonia en protesta por la invitación de los embajadores de Rusia y Bielorrusia. El presidente de Rusia, Vladimir Putin, estimó este viernes ante un grupo de alumnos que la inteligencia artificial no puede sustituir completamente a los profesores y que solo puede servir como una herramienta de ayuda. Durante una clase abierta con motivo del inicio del año escolar, Putin explicó a los estudiantes de que Rusia está apostando y seguirá apostando por la implementación de nuevas tecnologías y por eso está de acuerdo con los especialistas que sí piensan que hay que tratar esto de la IA como una herramienta para ayudar a los pedagogos y profesores. La inteligencia artificial, al menos hoy, no podrá sustituir el contacto directo entre alumnos y profesores, dijo. Sin embargo, el mandatario recordó que hay personas que piensan que la IA sí será capaz de reemplazar al equipo docente vivo, ya que la IA ya empieza a tener particularidades inherentes solo al ser vivo, como la compasión, pero aquí hay determinados peligros, advirtió. Finalmente, hoy en día, para su empleo a gran escala, la IA claramente debe ser un instrumento artificial en manos del pedagogo. Me parece que no hay sustituto para un profesor especialmente en lo que se refiere al proceso educativo, fue lo que dijo en las últimas horas el presidente Vladimir Putin. Noticias del Mundo Hoy.